Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida contenta, moriré a por ti Si te llevas mi alma contenta, moriré a por ti Si te llevas mi ser contenta, moriré a por ti Corazón 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 En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Vida Si tuviera cuatro vidas